hola a todos simmers del mundo y bienvenidos un día más a mi canal como estáis como os encontráis bueno espero que estéis muy bien y sed bienvenidos a un nuevo capítulo del reto de los siete biberones como veis estoy aquí en el cast porque quería enseñaros aquí en el cast lo monos que son los infantes la verdad que se me olvidó enseñaros los en el último capítulo pero mirad qué cookies por favor creo que la genética está bastante bien porque siguen pareciéndose un montón mirad a vez que mona la verdad es que me encantan luego por aquí tenemos a juan mirad qué cookie me parece que están súper graciosos y que se parecen un montón a los adultos mira tanuria que mona la verdad que este pero se lo puse el juego pero me gustó mucho como le quedaba así que se lo dejé por aquí tenemos alvira mirad a elvira que es que me encanta y este atuendo que lo vimos en fiesta es que de verdad no puede ser más hervir a la vida luego por aquí tenemos a nox que me parece que está muy mono también y por último tenemos a eriza mirada con sus gafitas es que son muy monos y se parecen un montón en fin ya está sólo quería enseñaros esto así que vamos a jugar vale pues ya estamos aquí y si os acordáis por aquí teníamos algunos bebés que estaban dormidos y aquí tenemos a nox y hago a nox y a bob que los dejamos aquí jugando ya empiezan a tener bueno pop está a tope no tiene sueño pero nox empieza a tener un poquito de sueño así que le voy a decir que venga aquí a dormirse el solito venga para allá es que me encanta que sean tan autosuficientes bob tú no tienes mucho sueño pero igual deberías que es esto señor de la limpieza esto que me ha dejado aquí que es un plato flotando en fin pues lo que iba diciendo que bob no tiene mucho sueño pero igual le voy a decir que beca aquí a dormir un rato para que descansen todos vale en un día va a tener hambre que no al final no comió y los demás están bastante bien así que nada no ahora tenemos aquí también durmiendo amiga durmiendo en tu cama claro que sí así que nada voy a esperar a que se despierten y de mientras voy a hacer un pequeño cambio por aquí porque ya todas las cosas de estas de bebés no las van a poder usar así que voy a hacerles como una habitación de juegos por aquí vale pues ya está así es como ha quedado les he puesto estos sacos de dormir que no sabía que los podían utilizar también los infantes por si les entra sueño pues que se duerman aquí tampoco he tocado mucho de esta habitación sólo le he puesto esta estantería y luego aquí también he hecho algunos cambios les he puesto otra casa de muñecas les he puesto una tele aquí la música y luego aquí afuera aunque bueno estamos en invierno pero no pasa nada les he puesto estas cositas de jugar que es todo para infantes y la pantalla está aquí para que puedan verse una peli a la fresca y también les he puesto una tablet de estas a cada uno aquí en su inventario para que puedan tenerla y ir practicando se me ha despertado en muria y muria todavía no le tiene demasiado miedo y esto entonces para qué sirve en muria en fin amiga quien te llama kyle y qué pesado es este señor de verdad hola hola no a francina spencer me ha pedido una cita debería aceptar haz lo que quieras kyle déjame tranquila este señor no supera que sólo fue un rollito de una noche kyle supérame por favor en fin no vas a tener que despertarte ya aunque te queda muy poquito para conseguir dormir vale voy a probar a ver porque no puede dormirse en la cama pero ya aquí no tiene demasiado miedo para dormirse además tiene hambre ha tenido una pesadilla la pobre en fin venga amiga despiértate ya está muy enfadada nuria la pobrecita así que venga vamos a ocuparnos un poquito de los infantes amiga venga ya que has tenido un sueño reparador como hacía mucho tiempo que no tenías a ver si tu estado de humor mejora vamos a ver pañal pestilente necesidad de diversión vidas sin ataduras a ver por estilo de vida abonado a la celtería y rasgo incompatible de despertarte siendo libre para perseguir tus intereses hace que la vida se disfrute más pero no tener con quién compartirla puede ser un poco triste ahí en fin amiga compañía agradable vale perfecto y mira la que mona su primer baño como infante y mirar aquí sin dientes y todos es que es tan mona me encanta venga termina de bañarla y que más le pasa tiene hambre vamos a darle de comer aquí esta tronda me olvidado quería cambiarla pero cuando voy a probar a ver si con los infantes tampoco funciona y unos taquitos de pollo venga mira la que mona que contenta espérate no estás aquí muy que cara de enfadada ahora te damos de comer nuria no te preocupes que cookie pero mira que cookie que caras hay dios mío ahora te doy de comer nuria tranquila venga a ver te estoy haciendo la comida por los otros que ha sido este quejido amiga si ahora estás bien bueno tienes tú también que le pasa a este plato pero amiga que te pasa en fin cosas de los sims refrescarte ante un espejo comer algo embarcarse en una relación quita quita no amiga no va a pasar a ver quiere refrescarse refrescarse venga refresca de un poco a ver si se te aclaran las ideas y ven aquí a cocinar te algo de comer que por primera vez en tu vida vas a comer algo que no sea una comida rápida a ver hazte una mina hamburguesa venga y de mientras nuria está aquí comiendo ella solita los taquitos de pollo eh si está comiendo fuego mirará nuria no me tienes la comida eh amiga que mona me hace una gracia los dientecitos en fin venga la vamos a dejar comer y le voy a decir que duerma un poquito más porque no ha terminado de dormir venga te sientes mejor amiga mira la coquita presencia glamurosa por espejo a ver tras emperifollarte en el espejo te sientes como el guapo subido muy bien ambiente acogedor sensación de satisfacción y segura de sí por querer realizarse noa tacha una tarea más de la lista de cosas que quiere hacer venga muy bien que más quieres hacer esto no va a pasar pasar estar segura y comer algo venga aprendiendo a cocinar a estas alturas amiga voy a ver cómo están los otros están durmiendo bastante bien van a tener hambre cuando se despierten así que venga aprovecha un poco para comer tú bueno ahora que ya son infantes eh podemos empezar a movernos un poco por el mundo porque antes cuando eran bebés era un poco rollo porque claro no podías llevártelos a todos así que tal vez nos desplacemos a algún solar o alguna cosa así a que noa conozca a gente nueva divertirse vale tiene nivel de diversión bajo espérate deja bajar primero a Nuria ven aquí a bailar y a ver si puede ella también ayuda para bailar moverse al ritmo de la música ayuda para bailar venga a ver si le enseña a bailar venga píbeselo pero dónde vas que está para el otro lado Nuria que está para el otro lado en fin no sé qué está pasando vete aquí corre mira está pensando en Kyle Nuria muercerse amigable con Kyle vale ha conseguido el nivel 2 de la habilidad de movimiento venga a ver ayuda para bailar o sea a lo mejor no puede porque está ella bailando te ha subido la diversión un poquito venga preguntaré vale ahora sí se lo va a preguntar oye me enseñas a bailar no a mírala que mona a ver ooooy que cuki a ver cómo lo está haciendo mírala ole ole y la otra aquí también le está enseñando el paso de los sims qué monas míralas bueno pues a ver si le sube un poquito la diversión a Noah que la pobrecita mía siempre vive amargada ahora vas a tener más tiempo amiga claro que sí vale uy Nuria está un poco mal venga parad ya ya se está enfadando cogerse una rabieta mírala ya voy ya voy a ver le voy a decir que la enseñe a usar el orinal y luego que se vaya a dormir venga oye ya está bien eh a ver venga enséñale a usar el orinal a ver si aprende mira para hacer pipí en el orinal tienes que apuntar hacia adentro y dejar que salga el pipí o el popó así que esto es muy fácil seguro que lo aprendes enseguida Nuria bueno los otros babies siguen durmiendo y ya se van a despertar en breve así que venga termina amiga vale habilidad de control de pipí y popó adquirida eh muy bien a ver has hecho pis ya sí pues venga ya que estoy aquí te voy a acostar bravo que has hecho pis en el orinal por primera vez muy bien que contenta no comprobar situación del infante no venga acuéstala oye que te pasa no dejar no que vas a hacer la vas a leer para que se duerma o no dejar amiga que te pasa leerle infante para que se duerma venga es que va a desfallecer claro pobrecita en fin ya es la tercera vez que Nuria desfallece así que no pasa nada venga cuando se despierte que se vaya a dormir ella solita date una ducha energizante venga vale excelenticidad revelada de Bess fan de despertarse Bess suele despertarse de un humor especialmente bueno este tipo de infantes tiene más probabilidades que otras personitas de su edad de estar alegres cuando se respiertan vale perfecto ya se ha despertado Bess está contenta huele un poco mal el pañal amiga en fin buen descanso dulce despertar y luz reconfortante muy bien a ver vamos a bañarla primero de todo venga va mira la que mona que se ha puesto este outfit todavía no te lo habías puesto eh amiga muy bien vale excelenticidad revelada con sueño profundo Nox duerme como un tronco este tipo de infantes ni se inmutan con los ruidos de su entorno cuando duermen son menos fructibles a despertarse cuando tienen pesadillas y tienen más facilidad para descansar bien perfecto Nox así me gusta se ha despertado ya también y por aquí ya se irán despertando todos Juan Erisa también se ha despertado Nox tiene mucha hambre si un momento por favor ahora os doy a todos de comer venga termina de bañar a Bess que se te ha girado la faena amiga vale Bob también tiene lo de sueño profundo perfecto y ay que mona a ver un momento donde vas no a esta déjala que se va a ir a dormir ya venga duerme mt y tú señora que haces aquí en mi casa esta señora de Zulani por qué te cuelas amiga venga márchate por favor dar patada espérate que yo quiero ver esto dar patada venga darle una patada a esta señora que se ha colado porque se cuela así aprende a no colarse más venga déjala que quiero que le dé una patada vale dejar venga corre Nuria mírala a ver que haces aquí señora desconocida toma patada patada en la espinilla y está contenta muy bien venga señora se puede ir a su casa por favor a ver just go away venga a su casa y tú ven aquí a dormir no déjate de rabietas y tú exenticidad revelada agresiva está quedando patente que Nuria demuestra más agresividad que otros personas personitas de su edad a este tipo de infantes les gusta jugar a perearse y enseguida pegan muerden o dan patadas salvo a sus buenas amistades y ni siquiera tienen que enfadarse para ello así que cuidado bueno la verdad es que le pega bastante esto a Nuria así así que nada vamos a ir viendo lo que hace como todos tienen hambre voy a hacer algo aquí venga unos sándwiches a la parrilla para todos para que así puedan ir comiendo todos los infantes mírala venga vete a dormir amiga y luego también me había salido aquí antes esto exenticidad revelada fan del agua vaya ves parece sentir cierta obsesión a ver amiga te he dicho que cocines déjala venga a cocinar vaya ves parece sentir cierta obsesión por el agua por algún motivo este tipo de infantes son más proclives a salpicar en charcos y retretes pedir baños y buscar otras actividades en las que haya agua de por medio muy bien a ver estás cocinando sí vale dónde estáis tienen todos hambre venga muy bien así me gusta que vengáis vosotros solitos venga yo de mientras os voy a preparar amiga dónde vas no dejar no termina esto por favor no déjalo termina de cocinar por favor gracias venga muy bien vale exenticidad revelada afando los sonidos albira parecen encantarle las cosas que suenan este tipo de infantes tienen a sentir fascinación por las radios los televisores y los juguetes sonoros e incluso balbucearán más vale perfecto míralos todos bailando qué monos por favor venga amiga has terminado sí ya ha terminado vale perfecto pues se lo voy a dejar aquí y venid todos a comer venga para de bailar y sírvete una ración tú también oye qué fácil y qué cómodo es darles de comer así de verdad eh venga y tú también sí te estás meando amiga venga corre al baño ellos de mientras míralos se van a sentar aquí todos a comer claro que sí Elisa ven a comer corre míralos qué monos venga muy bien todos aquí sentaditos Elisa ¿dónde vas? se va a sentar aquí la pobre porque aquí ya no cabe Nox ¿por qué lo has tirado esto? y aquí alguien ha tirado también a ver exenticidad revelada desastroso con la comida Bob ensucia mucho delante de las comidas este tipo de infantes se manchan de pies a cabeza y ponen perdida a la trona con más rapidez cuando comen y a veces su comida acaba en el suelo aunque parezca ir hacia su boca ¿cómo lo hacen? vale pues entonces ha sido Bob el que ha tirado la comida por aquí amiga ya te has cargado el baño venga reemplazar a ver no necesita divertirse así que le voy a decir que suba arriba porque ya han comido los bebés venga ven aquí al ordenador y vas a jugar un poco jugar a un juego jugar a siempre sims venga pifia un poco a los sims por aquí bueno esto lo voy a guardar aquí en la nevera y aquí están los bebés que necesitan divertirse venga vale luego tenemos que bañar a Elvira pobrecita a ti te gustaba la música así que venga moverse al ritmo de la música vale se van a hacer pipi todos en los pañales pero bueno no pasa nada vale voy a pensar que está mejor venga habla de princesas con Nox un rato cantar una canción hablar de superhéroes pegar no hombre a ver amistoso vale habilidad de imaginación todos los que están esencia revelada cantante en ciernes oh a Bob le chifla cantar este tipo de infantes disfrutan entonando melodías cuando les da por ahí a lo largo del día muy bien Bob te gusta cantar míralos que monos vale por aquí están Elvira y Bess habilidad 3 de comunicación vale la verdad es que estaban todos aquí jugando muy bien mira se van a abrazar a ver que monos son muy monos la verdad a ver amiga tú que tal estás vale ya te ha subido la diversión venga para un poco sigue estando tensa necesito leve de cafeína por estilo de vida cafetero o sea se le ha quedado la adicción al café y ahora quiere café ganas de coquetear venga pues si quieres beber café amiga bebe café ya la pobre está tan acostumbrada a beber café que ahora pues claro aunque pueda dormir en su cama pues quiere café venga prepara café pero te vas a tomar una taza solo eh si una taza que luego tiemblas amiga mírala que cara de enfadada si es que no estás nunca contenta no de verdad eh quien necesita vale elvira necesita bañarse y juan también bob también vale pues ahora cuando te tomes tu café bañas primero a elvira que es la que está peor y luego a los otros venga si amiga si tú quieres café yo te doy café venga además mira le va a ir bien que tiene un poco de sueño vale pues ya se ha puesto centrada ella con su café concentración cafeínada muy bien entorno guarro que rápido crece por presenciar infante alcanzando los niveles 3 o 5 de las habilidades de infante y compañía agradable venga muy bien ven aquí a ver elvira vale está usando el pañal ven aquí a bañarla ya has acabado de jugar a las muñecas venga pues juega un rato aquí con la tablet a ver jugar a sin formas como tienes tú esto comunicación racionamiento imaginación y movilidad vale perfecto venga amiga juega con la tablet jugar a sin formas no quiere como que no puedes ir aquí jugar a sin formas venga que no puede jugar a sin formas ahora sí vale tiene que estar fuera del inventario venga amiga juega un poquito mira la que mona nivel 8 de la habilidad aptitud parental alcanzado muy bien amiga míralo que cuqui venga va me han salido un poco nocturnos los bebés llevan toda la noche despiertos son las 5 de la mañana ya así que nada voy a bañar a Bob y a Erisa y luego los voy a acostar que duerman un ratito morder a ver a ver que te muerdo eh que bonas muy mal ves no se duerme pegar no cantar una canción cantar una canción venga y luego le pides perdón puede pedirle perdón cariño elogios actividades no venga pues tú dile que se tranquilice un poco tranquilizar vale fan del agua como ves mira Ervira está por aquí jugando que mona bueno ella ya vuelve a tener un poco de sueño así que venga termina de bañarlos que te vas a ir a dormir amiga van a ser las 7 de la mañana ya vale y ya la única que te queda por bañar es Erisa venga muy bien Nuria se acaba de despertar le voy a sacar aquí los sándwiches para que pueda comer ella solita claro que sí venga servicio de una ración y tú baña Erisa y te vas a dormir venga a ti que te pasa claro necesitas que noa te enseñe verdad sí pues nada te vas a hacer pipí en el pañal vete a dormir corre venga bañamos a Erisa y nos vamos a dormir corre amiga rehace a que la lleven a Erisa no parece gustarle demasiado que la lleven este tipo de infantes pueden apañársela sin ayuda muchas gracias para coger a estas personitas hay que ir con cuidado porque es más que probable que dicha acción despierte su mal humor y tampoco pedirán nunca que se les coja vale pues nada amiga no te vamos a coger en brazos entonces en fin venga os estáis yendo a dormir míralas que monas míralas que cookies que son una aquí jugando y la otra jugando pero con la comida venga a comer Nuria y tú Ervira dónde vas amiga se va a dormir ella solita muy bien vale Nuria ya ha terminado a ver qué vas a hacer tú está triste por tener una pesadilla tiene muchas pesadillas Nuria no sé qué le pasa venga quieres divertirte así que mira hace calor ven aquí fuera jugar en la piscina de bolas venga y tú has terminado sí venga pues vete a dormir un ratito que los babies bueno los infantes ya se van a dormir solitos venga mirala venga para adentro qué cookie mirala qué mona otra vez para adentro y se ríe ella sola muy bien pues Nuria va a destiempo de todos mientras todos duermen ella está despierta y mientras todos están despiertos ella está dormida en fin no pasa nada vale ya ha terminado mirala qué contenta qué mona así que nada le voy a decir que se ponga a hacer cosas aquí también con la tablet a ver cómo tienes las habilidades tú habilidad razonamiento imaginación vale pues ven aquí a ver vídeos para infantes vale otra vez no puede ver vídeos para infantes venga así van subiendo también un poquito las habilidades claro que sí ha tenido una pesadilla pero creo que no puede subir verdad por eso no van a despertarla vale es el día de fin de año a ver puedes venir aquí no no puede no puedes despertar no en fin a ver no va a poder dormir Juan tiene demasiado miedo para dormir ya varias aquí el señor de la limpieza límpiame toda la casa por favor no se deje cosas hay comida por aquí por el suelo venga Juan a comer un poco a ver le puedo pedir cosas hablar con persona desconocida hablaré un poco venga así te sube también pero no me lo distraigas que ya me ha dejado aquí los platos sucios venga triste persona desconocida alerta nueva persona Juan necesita una pierna tras la que esconderse venga señor a limpiar si venga me vas a recoger los platos que me has dejado aquí muy bien le voy a estar vigilando no pero no me los escondas aquí limpialos señor te voy a despedir tú mismo nada oye que no se mueve señor limpieme la casa por favor si no me limpia todo esto le despido ya te digo yo a ti que si venga arranca o no arranca si huele mal limpie que por eso te pago venga y estos platos me los coges oye que no limpia que le pasa bueno de mientras estos dos están aquí se me acaba de llenar notes de caca no pasa nada están aquí hablando tan pichis señor va a limpiar o no va a limpiar a ver que hace con el plato si había sándwiches donde vas te voy a observar con lupa venga oye pero por qué no limpia me lo deja todo aquí que paciencia de verdad y esta señora que no termina de dormir venga esto que es cafeína requerida por estilo de vida cafetero pobrecita le ha dejado secuelas tanto café claro ahora su cuerpo lo necesita necesita su dosis venga luego te haces un café no te preocupes amiga vas a venir primero a bañar a nox que el pobrecito está lleno de caca cancelar servicio de limpieza venga quiero que me manden a otra persona más competente que se ha pirado y me ha dejado la casa llena de mierda puedes bañar al niño por favor bueno voy a ayudar a esta muchacha a limpiar un poco la casa porque este señor nos ha hecho el lío a ver qué más ha dejado por aquí bueno al menos ha limpiado esto del suelo vale ya ha terminado de cocinar venga se lo voy a dejar aquí duérmete amigo venga bob tú a comer tú también puedo llamar a comer y vienen todos llamar a comer a ver venga llámalos a todos a comer no deja ves llámalos a comer amiga venga y luego te terminas esto a comer infantes todos a comer niños venga muy bien y si se que vienen todos este no porque está durmiendo vale perfecto te has dormido si venga muy bien a descansar un poquito y los otros a comer pues nada amigos vamos a ir dejando el capítulo por aquí la verdad que ha sido un capítulo tranquilito se nota que ya son infantes y son más autosuficientes no tenemos que estar tanto por ellos así que nada vamos a ir viendo cómo van creciendo y en el próximo capítulo veremos a ver si podemos hacer una excursión o algo con ellos así que nada bueno ya se me han movido que ya han acabado de comer pues nada si os ha gustado el capítulo os agradecería un montón que me pudierais regalar vuestro like sabéis que podéis suscribiros al canal si queréis y a mí me hacéis super feliz me ayudáis un montón y os estoy super agradecida y activar la campanita para no perderos ningún vídeo por aquí me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.